Quiero dialogar con el señor Adriano Gimbicti. Es un ciudadano con discapacidad que lo vemos transitar por las calles llevando trabajosamente yuca, papachina, plátano, el producto de su trabajo. Por eso queremos conversar, porque con la pandemia todos estamos sufriendo, pero las personas como Adriano sufren el doble, el triple, cuatro veces más que nosotros. ¿De dónde usted, Adriano? Yo soy de Florida, perteneciendo a Cuchaense. Florida de la parroquia Cuchaense. ¿Allá vive usted? Sí, yo vivo en Florida. ¿Todos los días viene acá? No, a veces vengo. ¿No viene todos los días? No, no vengo todo el día. Cuando vengo, a veces vengo y regreso. ¿Qué nomás vende? Vende papachina, yuca, plátano, camote. ¿Pero de dónde saca ustedes esos productos? Esos productos saco de la tierra. ¿Usted mismo cultiva? Sí, yo mismo. ¿Tiene terrenitos allí en Cuchaense? Sí, sí tengo terrenitos. Bueno, eso es bueno, amigos, que él produzca, cultiva y él mismo vende. ¿Sí le están pagando lo justo la gente? Sí, un dolarito la funda. Justo me pagan. ¿Y sí le alcanza lo que vende, sí le alcanza para sus necesidades? Sí, sí me alcanza. Poco, nomás poco. Qué vecesito llevo y le doy de comer a mi hija. ¿Desde cuándo sufre la discapacidad en sus piernas? Desde el nacimiento de guagua mismo. De guagua mismo, como ustedes, sí. Mire, cuando nosotros cargamos algo pesado, nos cansamos, teniendo las piernas, digamos, en la posición correcta. ¿Para usted debe ser difícil caminar así? Sí, sí sufro, pero descanso media horita y ya camino. ¿Usted tiene esposa, tiene hijos? Sí, tengo mi esposa, mis hijitos. Una hija ya pequeñita de tres añitos. A ver, ¿la esposa cómo se llama? Mi esposa se llama Nelly Bisum. ¿Ella se queda en la casa? Sí, ella se queda en la casa y yo me salí por acá. ¿Ella también usa el asadón, le ayuda en las labores del campo? Sí, sí me ayuda a trabajar. Igual nos trabajamos. Qué lindo. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo cinco. Bastantes hijos. ¿De qué edades? ¿Qué nombre son ellos? Otro de 18 años, Luis Mario. Otro de 18 años, Luis Mario. Otro de 18 años, tiene 15 años. Otro de 18 años, se llama Shakira. Otro de 19 años, se llama Estrella. Otro de 18 años, se llama Maile Gimbetti. ¿La Maile es la más pequeñita? Sí, la última. qué lindo o sea son siete miembros en la familia no el gobierno le ayuda con algún bono sí sí me pagan 100 dólares eso es bueno eso es bueno desde cuándo le están dando desde hace qué tiempo ya con tenía cuando yo me quedé de pequeño de 16 años desde ahí comenzaron a pagar con era un chiquito mi madre me cobraba qué bueno nos alegra esa noticia y aquí hay que reconocer esa y política de asistencia de ayuda por parte del gobierno a través del mies pues bueno cuáles son sus sueños todos tenemos sueños que sueña usted si le alcanza la plata si me alcanza para darle de comer a mis hijos mi hijita si le debe de comer si entonces se quiere para algo normalmente los niños no están satisfechos con lo que se les da usted obviamente lo que vende debe darles de comer también la yuca papachina plátano pero a veces que qué piden ellos mi nena chiquita pide comida arrocito pide carnecito de polio dice papi me dice quiero arroz para la mañana me pide arroz papi arrocito quiero y a veces no es posible porque no hay plata yo le digo nena no hay plata y mi esposa dice haga posible y yo salgo por acá finalmente se han enfermado ustedes de COVID sí sí me he enfermado y como se curaron vinieron al hospital no nosotros nos curamos con ají que dice con ají de fiebre con eso nos curamos nosotros nos repite con que con ají de fiebre con ají así se llama ají de fiebre sí que es eso el ají que nosotros el ají picante no nosotros tenemos sembrado una plantita se llama ajíja sembramos en la tierra y ese nacen bastante seréguen y eso estamos haciendo con eso nos curamos como se dice en suar la planta en suar ajíja y en español cómo se pronuncia saunco se dice saunco sí se dice ajíja en español bueno correcto vamos a pedir que algún rato nos haga conocer los niños están estudiando dos chiquitas no más estudian y los otros los otros no quieren estudiar porque no hay plata ya pero si trabajan hacen algo le ayudan en casa se se ayudan a hacer algo digamos que son una familia feliz a pesar de todo no sé si somos feliz ustedes creen en dios si nos ha dicho extra cámaras que dios les sanó porque estuvo la esposa enferma hasta qué situación llegó qué síntomas tenía tenía vómito dolor de cabeza no podía levantarse tenía fiebre yo le hacía posible salí a hamacas y compraba remedio no le ayudaba de ahí me dijo mi esposa me decía ya me voy a morir después yo le dije por qué vas a morir mientras yo quito ahí te voy a ayudar le di haciendo remedio a esa ajíja que dicen suar eso le di ahí seguro usted cree que eso a eso fue la medicina sí sí es con esa misma medicina con esa misma planta se han curado otras personas en su sector sí con ese mismo y no ha traído esto para venderles a la gente eso toda vez que la gente está enferma sí sí mostré se han comprado a sienta están comprando la gente ya como vende así a la libra estamos vendiendo dos dólares la libre qué bueno y ustedes mismo cultivan eso sí nosotros mismos y eso según su testimonio eso les curó y cómo se toma cómo se prepara eso se hace con chicha sino con huevo hacen hervir agua y le ponen plantitas comprando de aquí mismo hay marcas una planta dice vende meses de cocinan y le ponen huevo la hacen así de ahí hasta y se toma y desayuno y con eso logró vivir su esposa sí con eso se logró vivir mi esposa y usted cuando sale acá si usa mascarilla no sé si uso claro hay que cuidarse porque el kobe 19 es una amenaza para todos amigos esta es la historia de un hombre que le enfrenta a la vida con fortaleza con heroísmo con fe con valentía su discapacidad no es un pretexto para echarse a morir no es un pretexto el tener sus piernas como lo ven para trabajar hace labor doble cultiva la tierra y el producto de la tierra los saca a vender amigos aunque podemos quejarnos de la situación es mejor no conjugar ese verbo más bien conjuguemos otro verbo que se llama luchar luchemos amigos no nos demos por vencido como adriano con la ayuda y con la confianza en dios podemos salir adelante con cámaras de sandra gonzález miguel alfonso parra para exprésate morona santiago